¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Que el Señor esté con ustedes. ¡Gracias! Hermanos, para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y pidamos a Dios humildemente nos dé su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. 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 En los ángeles, la promesada por Fioreまでcht eingestimated precisely ¡Gracias por ver el video! Por los niños que no tienen donde vivir, donde dormir, por los presos, por los presidentes para que lleven a esta patria, por buenos senderos y por todos ustedes aquí presentes. Oremos con el nacimiento de tu Hijo que viene a salvarnos, Señor de la alegría de nuestros corazones, entristecidos por haber pecado.